Ahora, ponga redoble de tambores, pongame fanfarria, porque aquellos que se han quedado sin ticket, aquellos que pensaron que no podían ver Dua Lipa, aquellos que pensaron que ya no había un ticket para Gorilla, que no había nada para Metallica y que ya estaban ahí sin nada para Dua Play, viene la gran oportunidad. Porque así como la Choc, con la fábrica de chocolate, tenemos el Golden Ticket, una oportunidad única, porque usted puede ir gratis, esa palabra me encanta, la repito otra vez, como los políticos, puede ir gratis a todo y cada uno de los conciertos que se presentan a partir de este marzo y diciembre, con un ticket mágico. Y Rafaela tiene las claves para participar y para poder ganar ese ticket mágico que te autoriza a ti y un superamigo a ir a todos los conciertos. Que la Rafa nos diga todo entonces, vamos. Cuéntanos Rafaela. Así es, ustedes que habían pensado que se estaban quedando fuera de mesa, el Coldplay de Dua Lipa, nosotros tenemos un concierto para nuestros fanáticos de Gmedio, fanáticos y fanáticas fieles que estuvieron con nosotros, que nos acompañaron durante la pandemia, cuando estuvimos lejos de los conciertos, lejos de los escenarios. Ahora que volvemos con todo, queremos retribuir ese amor a todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales en arroba de Gmedio y tenemos este concurso que es el Ticket de Gmedio, que básicamente es un ticket que se lo van a ganar dos personas y esas personas tienen la oportunidad de invitar a un acompañante. La gracia de este ticket es que es un ticket válido para todos los conciertos de este 2022 de DGmedio. Todos los que están anunciados y todos los que faltan por anunciar para este 2022 y para participar es muy, 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 muy sencillo, así que vayan de inmediato. Primer paso, tienen que ingresar a nuestra página web que es www.dgmedios.com y registrarse. ¿Estás tomando nota, Cata? Sí, estoy tomando nota. www.dgmedios.com, registrarse para ser parte de nuestra comunidad de Gmedios. Luego de eso tienen que comentar en nuestras redes de Gmedios por qué tienen que ganarse este gran ticket de Gmedios usando el hashtag Ticket de Gmedios y tienen que seguirnos en la red social donde estén participando. Entonces, si ustedes ya se registraron en nuestra página web en de Gmedios.com y luego van a Instagram y comentan con el hashtag Ticket de Gmedios por qué tienen que ganar, tienen que estarnos siguiendo en Instagram. Si lo hacen así en Facebook, nos siguen en Facebook, en Twitter, en todas nuestras redes sociales en arroba de Gmedios. Y atención, porque tienen para participar hasta el 25 de marzo de este año, hasta las 9.59 de la noche. Y los ganadores los vamos a dar el 28 de marzo para que Ajá, que es nuestro primer concierto, esté dentro de este gran super ticket de Gmedios. O sea, para que no se pierda ningún concierto este 2022 de BG Night. Pregunta muy importante, ¿cuántos ganadores pueden haber? Dos. Ya. O sea, ¿dos tickets o dos personas? No, pues son dos tickets, pero cada ticket puede llevar un acompañante. Esto va a ser igual, que la fábrica de chocolates. No, se pasaron, Rafa, de verdad, aplausos. Gracias, gracias, Rafaela. A Gmedios, que se puso la 10, como se dice, para que podamos disfrutar. Nos pusimos la 10, exactamente, nos pusimos la 10 con este concurso. Así que, todos súper invitados, recuerden que tienen hasta el 25 de marzo, hasta las 9.59 de la noche, para registrarse en degemedios.com, comentar con el hashtag ticket de Gmedios en nuestra red social, y seguirnos en la red social que estén comentando para participar. Y, obviamente, lo más importante, contarnos, pero desde adentro, desde la guata y desde el corazón, por qué merecen ganar este premio. Estamos, pero leyendo todos, 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 todos los comentarios. Hay muchos que están muy buenos, así que va a estar difícil esta elección. Si, Leito, anda a inscribirse de inmediato en degemedios.com. No vamos, no más. No te quise ir a dios a nuestros compañeros, porque nos vamos a inscribir ahora mismo. Claro. Así que, toda la gente que nos está escuchando hasta ahora, y que después también va a revisar el podcast en Spotify, en el Facebook Live, toda la gente que nos está viendo hasta ahora, a degemedios ahí, a participar por este ticket, para poder participar de todo.